Y así, alabando, glorificando el bendito nombre de nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, bendito seas tu, Señor, porque aún permites que te la vemos, aún permites que glorifiquemos tu bendito nombre. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, y paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad, hoy, mañana y siempre. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Te glorificaré, Jehová, porque me has ensalzado. Te glorificaré, Jehová, porque me has ensalzado. Y tú no has permitido que mis enemigos se alegraran. Y tú no has permitido que mis enemigos se alegraran. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Oh, Dios mío, así clamé, has respondido mis ruegos. Que me has cansado Y tú no has permitido Que mis enemigos te alegraran Y tú no has permitido Que mis enemigos te alegraran ¡Oh, Jehová, Dios mío! ¡Dios mío! Publicaré tus palabras Por donde yo Pá, Pá, Chá, Dios y Manta Pasad que parios y ríos y mar Muy delicioso, bacaca y mig mi No hay piña, yo political ¡Oh, Jehová, Dios mío! ¡Oh, Jehová, Dios mío! ¡лушай, Dios, arre ríos y mares! Publicaré tu palabra donde yo vaya Cuán grande eres tu Señor y misericordioso Y diga de toda la banda Cantaré tus maravillas, oh Dios Por donde lo llamo Y todo sea para honra y gloria de nuestro Dios, hermano Josué Gracias por ver el video